¡Hey! ¿Qué tal mi gente de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video más aquí en el canal de su amigo elpleker29 Como habrá notado en el título y si no en la miniatura, así es, gente Este tipo de eventos ya tenemos tiempo que Puggy Mobile lo ha estado añadiendo a lo que sería el juego Constantemente lo está poniendo, pero no los voy a adelantar mucho, vamos a analizarlo uno por uno Para que yo también se los vaya explicando, aquellos que son viejos tanto del juego como del canal Ya estarán familiarizados con este tipo de eventos, este tipo de cosas que Puggy Mobile normalmente añade cada temporada Aquellos que son nuevos, bueno, se los voy a explicar No sin antes decirle que si tú estás interesado en adquirir un nuevo dispositivo Te recomiendo comprar el nuevo Red Magic 6S Pro El link de compra te lo dejo en la descripción y si no en el primer comentario de este video Ahora sí, gente, vamos a empezar con lo que sería, de qué trata, de qué trata este nuevo evento que Puggy Mobile añade Pues bueno, vamos a irnos a la parte superior derecha de nuestra pantalla Donde tenemos todos los eventos actuales del juego Y vamos a buscar el que dice, el que dice, a ver dónde está Aquí está, Custom Pack, ese donde vemos la escopeta, que no me acuerdo cómo se llama, creo que es M12K No me acuerdo y si me equivoco me lo dejan en los comentarios Bueno, a esa escopeta le vamos a dar click, gente Y como ven tenemos paquete personalizado Así es, gente, este paquete personalizado De qué trata, de qué va, de qué funciona, de qué sirve Como ven tenemos 5 días para poderlo ocupar ¿Y de qué trata este paquete personalizado? Pues bueno, yo creo que ya casi casi lo dice Esto es para comprar UCS Aquellas personas que estén interesadas en comprar UCS Que quieran ya meterle al juego Ya sea por el pase, por alguna ruleta, por alguna skin, por alguna caja No sé, aquellos que quieran comprar UCS Les recomiendo en estos 5 días, desde que se publica el video Comprar los UCS desde este apartado de paquete personalizado ¿Por qué razón? Una, nos van a dar un poquito más de recompensas Vamos a empezar a analizar paquete por paquete Como ven tenemos lo que serían 5 paquetazos por acá, gente En el primer paquete tenemos 60 UCS Más lo que sería una skin de estas que se están viendo por acá Temporales Junto con unas piezas de cupón, gente Cupón Premium, cupón clásico Aquí ya tenemos los cupones normales y monedas G Ya tú decidirás cuáles escoges Todo esto por un costo de 23 pesitos mexicanos Conviértelo a tu moneda nacional Y si no, pues métete al juego y busca el evento En el siguiente paquete que tenemos el Hot O sea, el más caliente, el más vendido Tenemos lo que serían 120 UCS Pero no solamente es eso Sino que si le damos click aquí en el signo de más También podemos escoger lo que son unas skins Obviamente temporales también, gente Tenemos 3 skins de mochila Junto con una skin de casco Que están viendo por ahí También podemos escoger ahora lo que serían 15 piezas de cupón Premium 15 de clásicas 5 cupones ya completitos O 1500 monedas G A G, como le quieran decir Por un costo de 44 pesitos mexicanos Vamos a pasar al siguiente, gente Tenemos en el tercer paquete Bueno, en el tercer paquete vamos a poder encontrar Lo que son 180 UCS Más lo que sería una skin de arma temporal Lamentablemente son temporales Hay buenas, por ejemplo, esta skin me gustó de la mutante Se ve bonita Estas skins temporales de armas La del Sartenzuco Si así tú lo deseas Y de ahí pasamos al siguiente Donde podemos obtener lo que serían 15 piezas de cupón Premium 15 de clásicas 5 cupones ya completitos O 1500 G Es exactamente la misma recompensa que la anterior Solo que aquí son skins de arma Lamentablemente son solamente temporales, gente Por un precio de 65 pesos mexicanos Vamos a pasar a lo que sería el cuarto paquete ¿Qué tenemos en el cuarto paquete? Como ven tenemos lo que son 300 UCS, gente 300 UCS por acá Pero aquí ya nos añaden unos vouchercitos 200 Es un voucher de descuento de 200 UCS En lo que sería compra de cajas De ahí tenemos un descuento de 30 UCS 60 UCS 60 UCS O sea, puedes escoger alguno de estos vouchers En el primero te dan 2 vouchers En el siguiente te dan 8 cupones En el siguiente 5 cupones Y en el último otros 5 cupones Ya depende de ti cuál es el que más quieras Como ven aquí nos aumentan Lo que serían las piezas Tenemos 30 piezas de cupón Premium 30 del clásico Y lo que serían 12 cupones De los sencillitos Junto con 3600 AGs Ya es cosa de cada quien Y aquí ya viene una cosita interesante Lo que serían aquellos que tienen mascota Comida de mascota Para mejorar las armas en el laboratorio Estos diamantitos que tú puedes regalar Para poder aumentar la sinergia Y la fama de los demás Y lo que son los radios Gente que por ahí hay un logro Que tenemos que realizar De estar mandando mensajes Así que, bueno, ahí lo estás viendo Aquí ya me cambió el costo Tenemos un costo de 4.99 en dólares Gente Vamos a pasar al último Al último paquetaxo Que es el número 5 Límite de compra 1 Eso sí, gente Todos estos Solamente los puedes comprar una vez Compras el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 Y nada más No puedes comprar 3 del 2 3 del 5 3 del 5 3 del 6 Del 7 Del 8 No puedes, gente Solamente puedes comprar un paquete De cada uno que estás viendo por acá Ahora sí Vamos al último paquete Que son 600 Suces Bets Valude Ok Vamos a ver por acá Y aquí ya tenemos Lo que son Skins Permanentes Esta skin De la DBS De la escopeta Gente Tenemos una skin Por acá Del conjunto Del circo Como lo ven Como lo ven Está muy sencillita Tenemos otra Otra skin Que de hecho La dan gratuita Esta yo la tuve gratis Tenemos una skin De por acá De SKS Skins de sartén Vamos a ver por acá Una skin de AKM La skin del Pase de batalla Número 6 De la WM Esta skin de Skarelegente Que también Está muy buena Y de ahí tenemos Skins de sartén En el siguiente Tenemos 30 piezas De cupón premium Junto con lo que serían 30 piezas De cupón Clásico Y de ahí tenemos 12 cupones sencillos Y 3600 AGs Por último Tenemos una cubetita De comida Tenemos latas Para mejorar Tenemos estos anillos Que podemos regalar Para poder aumentar Sinergia O que a los amigos Les aumente La fama Y ahí tenemos Por último Los radios Gente que también Sirven para hacer Logros Estos son los paquetes Que vienen en este Nuevo evento De Pucki Mobile De Custom Pack Paquete personalizado Que no solamente Compras usted Sino que también Te vienen ciertas Recompensas Por un precio Accesible Y recuerda gente Si te gusto Este videito No olvides dejarme Un buen like Que eso me ayudaría Un montón Compártelo con tus amigos Para que también Se informen De todo lo nuevo Que se venga Dentro de Pucki Mobile Si no estás suscrito Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que YouTube Te notifique Cuando subamos Un nuevo video Al canal Yo me despido Mi gente Yo soy Plaker Nos vemos en un próximo video Bye 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 Bye